hola muy buenas para evitar o para evitar a bienvenidos de nuevo al curso de java hoy en concreto vamos a avanzar en la programación orientada a objetos y vamos a aprender a saber qué es un objeto pues bien como veis en pantalla he comentado una especie de teoría que he hecho vale que la he buscado esta información en internet la cual podéis buscar ustedes mismos no obstante aquí vamos a darle un repaso antes de llevarlo a la práctica y simplemente como veis en el punto 1 vemos que es un objeto pues bien os voy a ir leyendo paso a paso vale ustedes podéis leerlo igual que yo es un elemento de software que tiene un conjunto de variables propios del objeto que se dominan propiedades aquí mencionar que sólo serían también los atributos vale que sería lo mismo y funciones que se denominan métodos esto más o menos ya podemos sobre entenderlo ya que en anteriores vídeos pues ya vimos el tema de los métodos y que además determinan el comportamiento del objeto hasta aquí todo correcto leyendo esto simplemente vamos a vamos a asimilar conceptos dentro de una clase vamos a tener nuestro atributo vamos a tener nuestros métodos y por otra parte vamos a tener nuestro objeto estos objetos vale van a ser los que actúen o lleven a cabo los métodos que hemos creado y estos mismos objetos van a tener una serie de propiedades que serían los atributos bien hasta aquí todo correcto en el apartado b he puesto en este caso una especie de teoría vale llevada a la realidad la leo es un conjunto de datos que corresponden a una entidad de la vida real tal como una persona empresa casa etcétera que quiero decir con esto para que los mismos objetos que nosotros creamos van a ser llevados en futuros programas que ustedes hagáis a la vida real es decir habré visto muchos vídeos de youtube o de diversas plataformas que cuando se introducen en la programación orientada a objetos ponen como ejemplo la clase alumno la clase persona la clase animal vale la clase mesa incluso la clase clase o cualquier tipo de objeto de ser humano de la vida real y son ejemplos muy prácticos y muy sencillos para comenzar en la programación orientada a objetos así que bien por eso he puesto este apartado b ahora bien vamos a poner un poquito más abajo aquí tenemos y como vemos he puesto lo siguiente que hace java cuando se crea un objeto pues bien en este caso hay cuatro puntos crea memoria para el objeto mediante el operador new que eso lo veremos posteriormente aunque ya vimos algo en los anteriores vídeos pero bueno hoy nos tendremos un poquito más en el segundo apartado para inicializar los atributos del objeto solamente en los que no fueron vamos a desplazar los que no fueron inicializados vale hasta aquí todo correcto posteriormente te dice se ejecutan los inicio inicializadores del objeto y para acabar llama al constructor adecuado que eso también lo vamos a ver posteriormente el tema de los constructores y porque es al fin y al cabo si no tiene un constructor no vas a tener un objeto y si no tiene un objeto no va a tener un constructor todo esto va junto de la mano vale así que bien vamos a coger y vamos a borrar en este caso la teoría aquí lo tenemos vamos a borrarla vamos en este caso a comentar bueno estamos dentro de nuestro paquete p de la clase fff y ahora solamente vamos a coger y vamos a en este caso a comentarlo objetos punto que son y para que sirven vale este sería el enunciado de nuestro ejercicio las dos interrogantes ya lo hemos explicado anteriormente y ahora vamos a llevarlo a la práctica así que bien simplemente vamos a acoger en este caso y vamos a crear una serie de atributos imaginémonos por ejemplo que nuestra clase va a ser persona vamos aquí a rectificarlo vamos a poner aquí public class vamos a comentarlo para no detenernos más personas ahora bien que atributo le vamos a poner pues por ejemplo podemos escoger y podemos hacer lo siguiente private int edad private string nombre private vamos a poner por ejemplo int también bueno no vamos a poner double peso y private total altura pues bien ya tendríamos este caso cuatro atributos en este caso ya le hemos hecho referencia le hemos puesto nuestro modificador de acceso que va a ser privado y ahora únicamente pues vamos a coger y vamos a crear nuestro constructor y para hacer un recordatorio pues simplemente cogíamos y hacemos lo siguiente poníamos public ponemos el nombre de nuestra clase que en este caso aquí como veis fff vamos a copiar lo mismo copiar pegar y ahora únicamente pues abrimos cerramos paréntesis y abrimos y cerramos llaves hasta aquí como veis el propio netbit no nos va a dar ningún fallo que nos faltaría con este caso hacer referencia como y pasar como argumento parámetro los atributos de nuestra clase en este caso pues pondríamos int edad string nombre no va el peso y doble bueno a ponerlo abajo para que sea mejor y en este caso doble altura hasta aquí todo correcto ahora bien que nos faltaría para hacer mención a estos tipos de atributos en este caso con dispunto en este caso vamos a poner edad que va a ser igual a edad dispunto en este caso nombre que va a ser igual a nombre y así con todos los atributos ponemos el dis delante que dedicaremos un vídeo un poquito más corto al tema del dis porque es una cosa muy sencilla pero bueno siempre cabe bien aclarar este tipo de conceptos así que bien vamos a continuar en este caso va a ser peso bueno si peso va a ser igual a peso y dispunto altura que va a ser igual a altura pues bien hasta aquí todo correcto ahora bien que sería para únicamente vamos a crear unos métodos porque queremos que en este caso pues tenga unos métodos en este caso vamos a poner por ejemplo los los getter y los setter cogemos hacemos clic vale lo podríamos escribir pero para no detenernos pues simplemente hacemos clic derecho insert code getter and setter seleccionamos todos y ya tendríamos todos nuestros getter y nuestros setter creados de todos los atributos ahora por ejemplo también vamos a creer que en este caso vamos a crear nosotros un propio método que va a ser public voice o public string va a ser dame nombre y en este caso pues nos va a retornar 10 punto nombre hasta aquí todo correcto ahora bien vamos a coger ahora y vamos a crear nuestro mail nuestro mail lo vamos a crear en la misma clase no o sea no vamos a crear una clase nueva para el mail directamente así que simplemente psvm ya tenemos nuestro min creado y haremos lo siguiente en este caso lo primero que vamos a hacer va a ser crear nuestro objeto o bien aquí vamos a comenzar con la sintaxis que sería nombre de la clase más nombre que le asignamos en este caso vamos a desplazarlo sería nombre de la clase más el nombre que le asignamos más igual más en este caso pondríamos el operador new que lo vimos anteriormente en la teoría más en este caso nombre de la clase nuevamente vamos a coger y vamos a comentarlo aquí abajo mejor para que podáis verlo más el nombre de la clase más abrimos en los paréntesis punto y coma y dentro de los paréntesis parámetros o argumentos si los tuviese vale hasta aquí todo correcto entonces ya sabiendo la sintaxis simplemente vamos a dedicarnos a llevarlo a la práctica en este caso nuestra clase se llama fff y va a poner 1 que va a ser igual a por ejemplo new fff y abrimos cerramos paréntesis pues bien ahora mismo como veis nos va a dar un fallo porque si coja y vamos a crear bombillita nos va a decir lo mismo que requiere de en este caso de un parámetro que sea de tipo entero de un string y de dos double con esto a que hace referencia al propio netbin a que en este caso le hemos abierto y le hemos cerrado los paréntesis pero no le hemos pasado ningún argumento o parámetro entonces tenemos que pasárselo ahora en este caso pues simplemente vamos a poner que la base a por ejemplo 35 años el nombre va a ser juan alberto que va a medir 1.67 o perdón va a pesar en este caso 67.2 kilos y va a medir en este caso 1.81 y como veis ya no nos va a dar ningún fallo ya tendríamos nuestro primer objeto creado en este caso se estaríamos hablando de object aquí como veis le hemos puesto este nombre o vamos a ponerle objeto 1 mejor para que no objeto 1 para que no quede ningún tipo de de duda ahora bien pues simplemente podríamos crear los objetos que nosotros quisiésemos o en este caso los objetos que el programa requiriese en este caso pues simplemente misma dinámica nombre de la clase objeto 2 porque no podemos atribuir el mismo nombre a dos objetos ahora posteriormente simplemente vamos a coger ponemos igual le damos a new fff y ya tendríamos en este caso nuestro objeto creado pero le faltaría un parámetro en este caso como va a ser un objeto distinto pues no podemos o sea uno sería lógico mejor dicho repetir los mismos parámetros que hemos escrito anteriormente así que de esta forma en este caso esta persona o este objeto va a tener 40 años su nombre va a ser Ignacio Hidalgo va a pesar 80.0 kilos y va a medir 1.68 vale y como veis no nos va a dar ningún fallo así que bien si nosotros simplemente ahora queremos coger y queremos llamar a estos objetos pues simplemente cogemos los métodos que nosotros hemos creado anteriormente si nosotros ahora mismo cogemos y hacemos esto ponemos un soft y ponemos objeto 1 punto ya como veis pues nos va a dar nuestro método en este caso nosotros hemos puesto antes dame nombre si podemos podemos en este caso coger también nuestros getter o nuestros setter en este caso podemos coger dame nombre que en este caso nos va a dar el nombre de Juan Alberto ¿por qué? porque estamos hablando del objeto 1 que sería esta línea la línea 63 vale así que bien en este caso si nosotros ahora mismo cogemos guardamos hacemos clic derecho e imprimimos nos va a dar Juan Alberto porque en este caso estamos obteniendo esto recordaros que este método lo hemos creado nosotros que esto no son ni los getter ni los setter vale simplemente estamos retornando son muy parecidos solamente que nosotros lo hemos creado sin ponerle el getter ni el set pero bueno nos puede valer igualmente ahora bien si nosotros por ejemplo queremos ahora establecer algo podemos poner lo siguiente objeto 1 punto y en este caso vamos a poner por ejemplo edad abrimos ahora los paréntesis punto y coma y podemos coger y podemos hacer lo siguiente podemos ponerle aquí en este caso aquí nos habríamos equivocado simplemente habrá que poner objeto punto y en este caso si habría que poner set y en este caso edad se me olvidó poner el set y si nosotros ahora por ejemplo ponemos que os digo yo 51 años como veis no nos va a dar ningún fallo anteriormente me equivoqué porque no puse el set en este caso que estamos haciendo pues bueno estamos estableciendo que nuestra edad va a ser 51 aunque aquí ponga 35 el programa corre de arriba hacia abajo es decir que en este caso nos debe de dar 51 y no 35 si nosotros ahora queremos obtener este dato esto es muy importante y debería de tenerlo en cuenta cuanto antes no obstante el tema de lo que te harán set os dejaré por la parte superior derecha del vídeo el enlace al anterior vídeo que ya explicamos lo que te harán set por si no ha quedado claro o simplemente queráis echarle un vistazo y hacer un recordatorio así que de esta forma si nosotros ahora por ejemplo ponemos lo siguiente ponemos un sitio y ponemos objeto 1 punto get edad ahora lo que nos debe dar en este caso en esta línea vale o sea va a ser 51 si nosotros guardamos control s clic derecho run file como veis nos devuelve 51 y todo esto lo podríamos hacer con cualquier tipo en este caso de atributo y nada vamos a coger vamos a hacer otro ejemplo pero lo vamos a hacer en este caso con el objeto número 2 ahora bien nosotros simplemente ponemos un show ponemos objeto 2 punto y queremos por ejemplo que nos dé la altura aquí lo tenemos gracias a nuestro getter and setter que anteriormente lo vimos pues vamos a obtener en este caso el atributo altura del objeto 2 que en este caso por la altura es 1.68 si ahora nosotros cogemos hacemos clic derecho e imprimimos como veis nos va a dar 1.68 y si nosotros queremos dejarlo mejor pues simplemente como ya sabemos pues con katanamo y ponemos centímetros o bueno esto ya va a quedar al gusto de en este caso del usuario o de en este caso el programador ahora únicamente pues vamos a hacer lo mismo vamos a poner objeto 2 punto y vamos a establecer en este caso pues el nombre anteriormente se llamaba Ignacio Hidalgo y ahora lo vamos a llamar por ejemplo Pepín Nieto pues bien ahora únicamente nosotros vamos a llamar a nuestro método objeto 2 punto y aquí estaría el método que va a ser get nombre y vamos a concatenarlo también para que el ejercicio se haga un poquito más largo mi nombre es y aquí vemos como sería en este caso mi nombre es objeto 2 get nombre como veis aquí en la línea número 64 el nombre que le atribuimos en este caso fue Ignacio Hidalgo pero posteriormente hemos hecho una modificación con nuestro setter y le hemos puesto Pepín Nieto y vamos a poner mi nombre es y en este caso nos va a devolver Pepín Nieto puesto que está en la línea 70 y en este caso lo primero que la semejamos que fue Ignacio Hidalgo esta línea 64 y siempre va a predominar la línea posterior ahora únicamente guardamos le damos clic derecho y nos va a decir mi nombre es Pepín Nieto vamos a coger vamos a dejar aquí un espacio y como veis mi nombre es Pepín Nieto y esto sería todo con los objetos muy importante lo que he dicho podríamos crear los objetos que nosotros quisiéramos podríamos coger esta línea guardarla pegarla y obviamente no va a dar fallo porque tenemos dos objetos de el mismo nombre pero podríamos tener un tercer objeto pasarle nuevos parámetros en este caso lo vamos a dar por ejemplo Hidalgo va en este caso a pesar 87 y va a medir 1.80 no tendríamos ningún problema simplemente habrá que seguir las mismas instrucciones que anteriormente así que bien espero que os haya quedado claro la explicación sobre los objetos si tenéis cualquier tipo de duda no olvidéis comentármelo por Youtube o por mi cuenta de Facebook y nada más pues muchísimas gracias por todo y nos vemos en el siguiente vídeo